¿Qué onda? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y vamos a jugar asaltos. En esta semana tocó el modificador de daño de vacío y voy a llevar lo que es el casco cráneo del funesto hamcara que viene muy bien con lo que es la bomba nova. También llevo armadura que tiene habilidades para recargar más rápido lo que es el lanzacuetes para encontrar más munición y cosas así. ¿Por qué? Porque voy a llevar lo que es el zorro de dos colas. Es un lanzacuetes exótico que tiene de daño de vacío en lo cual entonces para este asalto, para esta semana de daños de asalto de vacío pues nos viene de maravilla y también tiene daño de fuego. Entonces está muy padre y vamos a utilizarlo. Antes de que empiece esto los invito a que se suscriban, a que dejen su like y que lo compartan. Ahora vamos a dar rápido un resumen de las habilidades, de las armas, del equipamiento que llevo en sí. Empecemos con el casco exótico que es el cráneo funesto de hamcara. Ahora, este cráneo para sacarle el mayor potencial tenemos que llevar a fuerza lo que es la bomba nova. Es decir, la super de vacío del hechicero. En la cual lo que hace este casco es que cuando matas enemigos con la bomba nova se te va a regenerar un poco de tu energía para la siguiente super. Es decir, si llegas a matar suficientes enemigos, al momento de lanzar tu super y matas a varios enemigos es muy probable que si matas a muchos, casi casi instantáneamente tengas otra bomba nova inmediatamente. Eso está muy padre. Por lo que he visto, si matas entre 5 o 6 enemigos pequeños, con eso es más que suficiente para tener otra bomba nova instantáneamente. Funciona con cualquiera de las dos. Ya saben que el hechicero tiene dos bombas novas. Una que persigue, que es muy lenta, y otra que va un poquito rápido y explota. Y queda ahí como que el daño continuo. Cualquiera de las dos te funciona, pero si me preguntas a mi estilo de juego, lo que he visto en mi experiencia, ¿te funciona mejor o me funciona mejor a mí lo que es la que persigue? ¿Por qué? Porque se trata de que los mates rápidamente, porque ya sabes que hay enemigos que tienen bastante vida y si no los matas en el lugar donde están, se pueden quitar. Aunque la bomba nova, que es la que se queda atorada, que queda como una granada que hace daño continuo, hace más daño, pero a veces los enemigos no se quedan estáticos. Es decir, se están mueve y mueve y mueve y pues a veces no los mata la bomba nova. Entonces la otra, aunque lleguen a correr y como hace mucho daño de repente y aparte como cuando explota deja como unas bolitas que persiguen, pues ese te ayuda demasiado para que a fuerza al menos saques la mitad de la super para la siguiente ronda. Eso está muy bueno definitivamente. Aunque nada más te den la mitad de la super, si es que no consigues toda la super instantánea, con la mitad es más que suficiente para que la juntes más rápidamente y estés aventando bombas novas como loco. Eso está muy padre. También ya saben que tus compañeros te generan orbes y pues también eso ayuda a que juntes tu super muchísimo más rápido. Y aparte tú, cuando matas con tu bomba nova, pues les das orbes. Entonces ahí como que se van alimentando de supers con tus compañeros y eso está muy padre. También lo que llevo en esta aventura, con este asalto, llevo lo que es el zorro de las dos colas. Es un cañón, no, no es un cañón, perdón. Es un rocket exótico que tiene daño de vacío. Entonces viene de maravilla para este asalto que es daño de vacío. Pero también lo que hace es que avienta dos rockets. Uno de daño de vacío y otro de daño de fuego. Entonces te sirve para bajarle el escudo si te llegas a encontrar enemigos con el escudo de fuego, pues te viene de maravilla. Aparte lo que hace es que cada rocket tiene un efecto. El rocket de vacío, tengo entendido que hace que como que stunea a los enemigos, como que los atonta un poquito. Y lo que hace el de fuego es que tiene daño continuo. Es decir, golpea y como que los quema y los está quemando un poquito. Entonces, aparte de que los stuneas, como que quedan así un poco desorientados, también los estás quemando mientras estén ahí. Como que están, ah, me estoy quemando ya. Y le haces más daño, ¿no? Eso está muy padre. Y también tiene perseguidor. Entonces sirve para enemigos que estén así medio lejitos y que se muevan un poquito y digas, ah, a ver si latino. Pues ya con el perseguidor como que tienes un poquito más de chance de atinarles. También llevo este fusil explorador que se llama Atestiguado, que me lo dieron y está muy bueno y viene con daño de vacío. Entonces dije, vamos a utilizarlo. Me gustó porque es muy estable. Me salió con libélula. Libélula es que cuando matas a enemigos con disparos de precisión, explotan. Así que, y aparte como tiene daño de vacío, pues explota con daño de vacío. Entonces está genialísimo este fusil explorador. Desde lejos mato a los enemigos, a los snipers que me puedan estar molestando. Y también llevo el cañón de mano que es golpe de medianoche, que ya muchos lo conocen. Ese golpe de medianoche es un cañón de mano que lo puedes conseguir solamente haciendo la raid de Kalus. No lo puedes conseguir en otro lado. A fuerza tienes que hacer esa raid. Si es que no lo tienes y lo quieres conseguir, pues tienes que hacer la raid. Y pues te lo tienen que soltar con mucha suerte, ¿no? No es muy difícil de conseguir. Aviéntate la, ahora sí que la raid con tus tres personajes y ojalá te salga. Puede que no te salga, puede que sí. Incluso a la primera puede que te den la recompensa y digas, ¡A fuerza ya lo tengo! Bueno, voy a probarlo. Y está muy bueno ese cañón, ¿eh? Tiene desenfreno y tiene fuera de la ley. Fuera de la ley lo que hace es que cuando matas a un enemigo con disparo crítico, recargas muy rápido, está muy chido. Y desenfreno es que cada vez que matas a alguien, se te acumula lo que es el daño. Entonces se puede multiplicar hasta por tres y haces más daño. Está muy padre. ¡Ah! Hablo demasiado rápido. Soy bien pinche. Puzum, puzum, puzum. Y pues ya saben, llevo lo que es la super de la que persigue. En este momento llevo la que persigue, explota y todo eso. Si han estado viendo o si es lo que estoy hablando, se han dado cuenta del video. Cuando mato a unos enemigos, ahí me va juntando la super. Cuando los enemigos son muy fuertes y tienen el escudo, por ejemplo, que hay los arcontes. ¿Arcontes? No sé si se llaman arcontes o capitanes. ¿Arcontes o capitanes? Bueno, creo que son capitanes. Y tienen escudo, por ejemplo, el de fuego. No los llego a matar con mi bomba nova. Se quedan vivitos y coleando los malvados. Pero llegan a matar a los pequeñitos que están ahí y aún así me dan un poco de super. Y está muy padre eso. Por ejemplo, aquí llevo unos compañeros que son cazadores y llevan lo que es la flecha. Si me doy cuenta, sí, llevan la flecha. Y me están haciendo bastantes orbes. Entonces yo mato enemigos, les hago orbes. Ellos matan enemigos con sus flechas, hacen orbes. Y así como yo junto la super tan rápido, es como las botas de... ¿Cómo se llaman? De nerfeo. Creo que se llaman así las botas de nerfeo del cazador. Que cuando avientas la flechita y atrapa a los enemigos, pues también se le junta muy rápido la super. Entonces eso está muy padre. Creo que le falta una habilidad así al titán. No sé si haya algún equipamiento exótico que diga... No sé, el titán cada vez que arroje su martillo y si matas a uno y los matas mientras se estén quemando, regeneras tu super o algo así. Algo así le falta creo que al titán. Si estoy mal, no lo... ¡Ah, no! Mentira. Sí están los brazos del titán. Los que cuando avientas tu escudo y mientras golpes a los enemigos con el escudo que arrojas, con la super de vacío, se te regenera... Bueno, hace que dure más tu super. Eso te sirve demasiado también para limpiar. Yo creo que voy a hacer un video con el titán, con ese escudito, porque está muy divertido y aparte es de vacío, entonces va a venir de maravilla. Ya, ya, hablo demasiado, ya me cansé. Y ya vamos como por la mitad de este asalto. Tenía yo pensado llevar lo que son las botas de luna facción para estar disparando la rocket así bien rápidamente, pero preferí quitarme las botas y mejor agotar la bomba nova y juntar más rápido super. Si se están dando cuenta... ¡Ah! También se me olvidó decirle que cuando matan enemigos, por ejemplo, que son raros o bueno, los más fuertes, los que tienen la vida amarillita, si llegas a matarlo con tu bomba nova, esos cuentan más para que te den más energía. Es decir, si matas a un pequeñito con la bomba nova, digamos que te da un cuarto de tu super. Si matas a uno muy raro, puede ser que te suba más de la mitad para la siguiente super. Entonces, eso está de maravilla. Tengan eso en cuenta cuando vean... Aunque solamente vean a un jefe y digan, no, pues es que si solo mato un jefe con mi bomba nova y nada más me va a dar un pedacito, pues como que no me conviene. No, sí te conviene porque te puede soltar más de la mitad. Si se han dado cuenta en el video, maté por ahí a uno de los que son como ogros de estos desdeñados y lo maté solamente a él y me dio bastante super. O sea, me dio más de la mitad. Yo me di cuenta de eso. Entonces, ahí está. También le recomiendo este de atestiguado. No lo había probado. Este fusil explorador está muy, muy bueno. No sé si sea porque tiene el daño de vacío y hago más daño, pero lo siento muy, muy estable y dispara rápido. A mí me gustan los rifles de explorador así, que sean rápidos, que sean estables y así, aunque no tengan mucho daño, pero están muy padres. A mí me gustó este, sinceramente. Y aparte, como me lo dieron con la obra maestra, ya saben que las obras maestras están bien difíciles de conseguir y tienes que hacer ahí varios truquitos para conseguir más y que se los compras al Varix y el... No es el Varix, es la araña. Perdón, la araña y la araña así te los da bien caros y cada vez que se los compras sale el doble y tú te quedas así como ¿Qué demonios? ¿Por qué está tan caro? No apaches. Entonces, pues, este me lo dieron así y dije, ah, pues me lo quedo y está muy padre. Yo se lo recomiendo, pruébenlo para los asaltos de vacío y como es de vacío te viene de maravilla. No lo he probado para otras cosas, para crisol o para usarlo habitualmente, pero para este asalto a mí me gustó. Yo sí, definitivamente me lo quedé y está muy padre. Y recuerden también que si van a enfocarse, por ejemplo, en hacer mucho daño con rocket, hacer mucho daño o más bien dicho con armas pesadas, con armas energéticas o con las cinéticas, pues se pueden apoyar mucho con las armaduras. Ya saben que hay armaduras que te hacen recargar más rápido el cañón de mano, recargar más rápido las rockets, recargar más rápido pues los snipers. Así hay varias cosillas que les pueden hacer más rápido y hacer bastante daño. Puede hacer la diferencia en pasar más rápido un asalto o no o hacerlo más fácil. Por ejemplo, también encontrar más munición pesada, encontrar más reservas de munición pesada y tener muchísimo más rocket. Eso está muy padre. Aquí en este momento, si se dan cuenta, están apareciendo demasiados enemigos específicamente en este asalto y aventé la bomba nova y ya casi tengo ya tengo casi la siguiente. Gracias también a mis compañeros que aventaron por ahí su flechita y me dieron orbes extras. Entonces yo lo pude juntar a pesar de que no maté muchos enemigos porque como que se dispersan y está un poquito complicado. Es lo que yo les digo, si yo hubiera aventado yo la bomba que se queda ahí estática, los enemigos tal vez ni siquiera los hubiera matado. Entonces esta como que los persigue, me da un extra, ahí fallé una, mataron a todos antes de que bajara a alguien. Ya no tengo bomba nova, ya no regeneré nada. Es lo que les digo, si no tuviera yo este casco, pues tendría que volver a juntarme super desde cero y cosas así. Lo malo de esto es que como se dieron cuenta, mataron a todos, aventé mi bomba nova y simplemente pues no bajé nada. Pero pues de todos modos eso pasa, lleve o no el casco. Eso ya es cuestión de suerte y de malas decisiones que aventé ahí mi bombita. Por suerte, mis amigos, aquí dejaron un montón de orbes. Ah, este maldito no me dejó agarrar nada porque me choca que me transporte. Pero ahí ya le aventé varios roquetazos. Ya se dieron cuenta que salen dos roquetazos. Está muy padre. Bueno, no dos roquetazos, dos micelazos, así bien puzón puzón. Y no sé cuántas bombas novas ya llevo en este asalto. Ustedes las habrán contado, yo no las voy contando, pero creo que aquí en este paracito ya me aventé como unas tres o cuatro bombas novas. Está muy padre eso, ya se dieron cuenta. Y por suerte también me encontré compañeros que hagan orbes. De eso se trata, ayudarnos a sacar orbes. Ahí espero el respawn de los enemigos, vuelvo a activar mi bomba nova. Ya tengo la mitad de la super otra vez solamente gracias al casco. Eso sin agarrar los orbes que ya están haciendo mis compañeritos que ya me los pongo a buscar y ya tengo la siguiente bomba nova. Y estos muchachos como les estoy haciendo también orbes, por eso están saca y saca también flechitas a pesar de que no sé si tengan las botas de orfeo del cazador, pero pues ahí nos estamos apoyando entre todos. Nada más vean esa clase de destrucción, puras bombas novas a cada ratito, sale el jefe, aviento mi bomba nova, ya tengo otra vez la mitad de mi super, hay un montón de orbes. Me encanta, es así que funcionan los tipos de asaltos. Me gustan así los compañeros que ayuden, que se saquen los orbesitos, que hagan la chamba así entre todos y hacerlo bien padre. Incluso hasta es más divertido porque por ejemplo ¿se acuerdan? No sé si han hecho la raid de la segunda parte de Surochi, no sé si se dice así bien, pero en esa parte solamente tienes que ir corriendo y estar matando lo más rápido posible con tus supers. Y ahí los cazadores juegan un papel importante porque son los que limpian o son los que hacen orbes y nada más están avienta y avienta flecha así bien divertido. Está muy padre, a mí me gustó mucho esa sección, me gusta que sean rápido las cosas, aunque está un poco fácil pero está muy padre, lo único difícil de sí son los rompecabezas pero toda esa sección de ir corriendo y estar matando rápido como locos a mí definitivamente me gustó mucho esa parte, está divertida, ahí sí, muy bien Bungee. Bueno, a mí me gustó a uno de ustedes pero a mí me gustó mucho esa sección y es algo así parecido con esto de que salen muchos enemigos. Ah, súper, 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 sí, yo aviento mi flecha a esa corves así bien puzún, puzún y pues ahí está, ¿no? Y en fin, terminamos ya matando al jefe, fue muy rápido gracias a los compañeros que me encontré de Randoms, tal vez no los vuelva a ver, tal vez sí, tal vez no sea la primera vez que haya jugado con ellos, a lo mejor me los he encontrado más veces, pero solamente no ponemos atención a los Gamertags pero pues ahí está. Espero les haya gustado este video, espero se hayan entretenido, espero les haya servido que agarren lo mejor de este video a pesar de las tonterías que digo y bueno, pues ahí está. No olviden suscribirse guardianes, no olviden dejar aquí sus comentarios si quieren ver alguna guía en específico, pues los estaré leyendo, que tengan mucha suerte, yo me despido, bye bye.